El perro se enamoró de la luna y cada noche iba al cerro y le decía en quechua Tomé muchos años para decidirme a criar y a presentar perros en campeonatos Lo que podemos encontrar y revisar de los hallazgos de canes en Pachacama es que en muchos casos se asocian a los entierros humanos de personas posiblemente peregrinos que están viniendo y enterrándose en Pachacama Entonces los canes cumplen la función de acompañar Un presentador es una persona que tiene experiencia con los perros Generalmente son gente que desde muy pequeña ha estado en contacto con los animales, con los perros y que conocen de la psicología del perro, saben cuando el perro está en buen estado Como todo local especial en el mundo prehispánico era considerado como sagallado Entonces tienen un papel importante dentro del ceremonial de las culturas de la costa principalmente e inclusive después en la época inca donde se le consideraba como un descendiente de la luna O sea nosotros por ejemplo para participar en concursos europeos tenemos ya al avance de un año o inclusive dos años todo el plan y programado Estos perros son multicampeones, han ganado varios campeonatos Paukar es campeón de Francia, campeón de Holanda, de Bélgica No podemos jugar con nuestra raza, es una raza milenaria, es prehica Perro sin pelo ha sufrido una evolución hacia algo positivo en la sociedad peruana Ha aceptado y ha logrado por fin transformar la visión de antes llamarlo perro chino, ahora llamarlo perro peruano Realmente lo que nos interesa es llevar esta raza tan particular, tan extraña, tan exótica A atmósferas internacionales, que sientan eso de lo que es realmente el Perú Un país lleno de cosas diferentes, de cosas maravillosas que no existen en otros lugares Y cosa misteriosa, una de esas noches el perro comienza a volar Comienza a volar, a volar, a volar y se va hasta la luna La luna y el perro se van lejos, no sé dónde Y queda el mundo en tinieblas A los nueve meses, la luna vuelve con el perro y la luna está encinta del perro Y la luna da a luz en las playas de Chanchán, al pueblo de Chanchán, a los Chimú Nacen los Chimú de la unión del perro y la luna Y y la luna